Quiero comentarles que esto está enmarcado en todas las expediciones de la ilustración en el siglo XVIII, que hizo, que realizó España, que inició con la expedición de Chile y Perú, dirigida por Ruiz y Pavón. La expedición de Nueva Granada, que también fue realizada, que tenía el mismo carácter, por Mutis. Y la Real Expedición Botánica Nueva España, dirigida por C.C. y Mociño, como su personal más importante de esta expedición. ¿Y cuál era el objetivo de esto? El objetivo era conocer los usos de muchas plantas, porque España tenía unos resultados que había hecho el protomédico Francisco Hernández. Y entonces ellos tenían ahora el deber de hacer el inventario de estas plantas, pero ya en un nuevo sistema, el sistema lineano. Pero también les interesaba saber si éste eran medicinales, tintorias, textiles, maderables, todos los usos que se pudieran sacar de este recurso. Aquí, la flora peruviana y chilensis, pues sí fue publicada por Pavón Ruiz y Pavón. También hicieron lo mismo, hicieron una flora con ciertas características que ya ahorita voy a explicar, y ilustrada. En el caso de la flora de la Real Expedición al Reino de Nueva Granada, que es Colombia, pues también realizaron las ilustraciones de una forma, de un estilo muy pintoresco y con cierto estilo. Este, tenía muy especial esta, está aquí. Los resultados fueron 2,738 especies, como 17,000 pliegos de ejemplares de herbario, y como 6,000 dibujos de estas plantas. Si ustedes, aquí una lámina de la colección José Celestino Mutis, que se encuentra en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y esta es una planta ya hecha por los ilustradores de la Real Expedición Botánica Nueva España. Vean el estilo tan realista que desarrollaron estos pintores y que tenían en su encomienda que todo fuera exactamente como era la realidad. La ilustración científica como manera de conocer y estudiar las plantas fue enorme, de enorme importancia durante los siglos XVIII y XIX, y pues ha llegado hasta la actualidad. Y aquí podemos ver una comparación del tipo de dibujos que hacían en esas épocas, que es Celestino Mutis, Alexander von Humboldt, y el toque muy especial que tenía la cuestión que fuera realista de la colección José Mariano Mociño y C.C. Una cosa muy importante que con todo el método lineano, que en ese momento era lo más importante a nivel mundial, pues era realizar los herbarios. Es una cosa muy importante que se tenía que realizar, tener un ejemplar preparado y que fuera el testigo de esa colecta. Entonces, la herbarización de mucha importancia que empezó ya en el siglo XVIII y en el XIX y hasta la actualidad, pues ha sido muy importante y ha tenido mucho auge prácticamente en todo el mundo. Pero, ¿quién propuso ya esta cuestión ya más metódica y más sistemática de organizar y clasificar las plantas, además de presentar el mario? Pues ya sabemos que fue el INEO y fue en su crisis plantada en 1753, donde presenta el sistema del INEO, que es el sistema sexual de las plantas. Esta fue una obra muy importante porque se hizo una, es la primera vez que se utiliza una nomenclatura, que esto tiene que ser en latín, que tiene que ser dicotómico y que esto fue en los inicios del Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Esto es resumiendo la botánica de ese siglo, era principalmente ordenar las plantas en clases y órdenes. Las clases se ordenaban por el número de estambres, monandria, diandria, y ahí estaban los, ustedes pueden observar, pues ahí están, se ve que tiene un pistilo nada más y un estambre, y un estambre, monandria, diandria, y en dos estambres, y así sucesivamente todas las clasificaciones. Y en el caso de los órdenes, era principalmente el que contenía el número de pistilos, y por ejemplo, pues este, en este caso, si tenía un solo pistilo, pues se llamaba monoginio, o monoginia. Y este era la, más o menos, la, la, el tipo de estructura en que INEO hizo, y que todo mundo se basó, en donde tenía que haber un nombre dicotómico, el género y el, y la especie. Se tenía que presentar la sinonimia prelimiana, en este caso, pues como él era, él, él fue el iniciador de esta, de este método lineano, pues entonces presentaba todo lo que había sido antes del INEO. El hábitat es la primera vez que se presenta el hábitat y el biotopo importante. Y después venía la, la clasificación, clasificando las plantas, describiéndolas, principalmente el tallo, la raíz, la flor, el fruto, y así sucesivamente en varias características. Esta, les presento aquí la, la, la orden firmada en el Pardo, allá en España, el 13 de marzo de 1787, que es una célula real, en donde se le dice a los expedicionarios, que es Martín de C.C. como director, que tienen el, el objetivo de, de formar los dibujos, y de recoger las producciones naturales, e ilustrar y complementar los escritos de Francisco Hernández. Ahí está lo, lo principal, y además tener un catedrático de botánica, que era fundar la clase de botánica. Estos son los expedicionarios, Martín de C.C. era médico militar, Vicente Cervantes, que era farmacéutico, fue el primer profesor de botánica. Después, por la clase de botánica, se une José Mariano Mociño, más tarde, después de la expedición, José Longinos Martínez, Juan Diego del Castillo, Jaime Sencebe, José Esteves, y escogieron dos dibujantes, que eran mexicanos de la Escuela de San Carlos, que era Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerro. Entonces, Estos fueron los, los objetivos, o los logros que hicieron. Primero, era fundar el Jardín Botánico en 1788, bajo la dirección de Martín de C.C. La institución de la primera cátedra de botánica en México, dirigida por Vicente Cervantes, y la creación del primer gabinete de historia natural, por José Longinos Martínez, uno en el distrito, aquí en la Ciudad de México, y otro en Guatemala. De los datos interesantes de José Mariano Mociño, sabemos que nació en 1757 en el Real de Minas de Temazcal, Tepec, y sus padres fueron Juan Antonio Mociño y Doña Manuela Lozada. Él entró a estudiar desde muy joven al Real y Pontificio Seminario Tridentino en 1774. Hizo también el bachiller en Medicina en la Universidad Real y Pontificia. También cursó matemáticas y teología en la Real Academia de San Carlos y en la Universidad Real y Pontificia. Y finalmente, y eso fue lo que decidió el resto de su vida, fue tomar la clase de botánica en la Real y Pontificia Universidad en 1789. Entonces, es a partir de aquí cuando se le ven los dotes de botánico y que se fija en esta persona importante que podría ser de manera muy importante ayudar en esta expedición. Pero él ya se une hasta la tercera expedición, la expedición que empezó en 1790 y duró hasta 1792. Ahorita veremos cuáles fueron las peripecias que pasaron en toda esta. Fue la expedición más compleja, la de más localidades, porque es al noroeste de la Nueva España. Participó en otra expedición que fue repentina, fue en 1792 a Nutca y finalmente terminó en una expedición hacia el sur, pasando por Puebla, Tehuacán, Oaxaca, Chiapas, hasta llegar a Nicalagua. Entonces, esta fue su última expedición que ya terminó en 1799 y en la cual se dio por terminada esta expedición. Bueno, pensando en que él no llegó a la primera expedición, que fue a los alrededores de la Ciudad de México. Esta expedición, lo primero que fueron a visitar fue el Desierto de los Leones, en 1787. El Desierto de los Leones era un bosque de pino o yamel y donde se encontraba el monasterio de los Padres Carmelitas. Aquí vemos una planta dibujada y pintada por los artistas Pentostemon pentianoides, que es una planta ginase, que es una planta nativa que se llama Campanita. Campanita. Y obviamente que también iban a ir a colectar a Toluca y a conocer, fueron una excursión exclusivamente hecha para conocer el árbol de las manitas. Este árbol que estaba en Toluca, yo creo, no lo dicen, pero yo creo que estaba en un jardín. Y este fue todos los integrantes, excepto Mociño, porque todavía no estaba en esa época. Fueron a Toluca en 1787 y fueron expresamente a colectar y pintar la especie, el Girantodendron pentadáctil, que es una especie nativa que se llama Árbol de las Manitas. Pero también, por fuerza, tenían que ir a Chapultepec, y era un bosque, un bosque lleno de agüegüetes, pero desafortunadamente no pintaron los agüegüetes, solamente pintaron una ramita donde estaba el fruto. Porque eso era lo que decía Linneo, tenía que colectarse las flores y los frutos de las plantas. Entonces, esto, pues era un lugar lleno de manantiales en la colonia San Miguel Chapultepec, cerca del observatorio, y en donde observaron este Taxodion Nucronatum, que es el agüegüete clásico que se encuentran en esas zonas. Posteriormente fueron a Mecameca, en 1788. Ahí colectaron dos plantas emblemáticas, el Zempasuchi y la Nochebuena. Entonces, estas plantas, que hasta la actualidad se siguen cultivando en esas zonas, fueron para ser colectadas y estudiadas por los botánicos de esta expedición. En la segunda expedición, esta expedición fue dirigida hacia Acapulco. Era una zona que es como ahora, nos vamos a Cuernavaca, y de Cuernavaca a Chilpancingo, y de Chilpancingo llegamos a Acapulco. Pues es prácticamente, son los caminos que existían en ese tiempo, y que salieron los expedicionarios en la segunda expulsión. En esta todavía, Mociño, pues no estaba en esta. ¿Qué caminos usaban las principales rutas de comercio de la Nueva España? La ruta que iba a Acapulco, la ruta que iba a Oaxaca, a Puebla, todas estas rutas que era, y la ruta del norte que iba hasta Santa Fe. Estas rutas eran los principales caminos que había en esa época en Nueva España. Lo primero, pues fueron a Cuernavaca, en mayo de 1789. Y ahí colectaron una planta que se llama Cobano, que es una higüetiana humilis de la familia Meliace, y un malvaviscus arbóreos, que es, pues esta zona era una selva baja caducifolia, en la parte sur, y estas plantas fueron colectadas en esa zona. Y así podemos llegar, fueron a otras zonas, pero nos tardaríamos muchísimo. Después les voy a enseñar el mapa donde están todas las localidades que visitaron, y son, pues muchas de las localidades. Aquí llegaron a Mazatlán, pero este Mazatlán es de Guerrero, en 1789. Y aquí colectaron una cascabela, que es una pocinace, y una, este, otra que es una caliandra targemina, que se llama plumeros. También en Chilpancingo colectaron de Euferbiaceas, el piñón de Tempate, y una orquídea, Cipripedium irapeanum. Y en Acapulco, pues llegaron a Acapulco, y entonces ahí colectaron el Coscus spicatus, que es Costace, la familia Costace, y una crescencia lata de la familia Vignoniace, de una selva baja caducifólica. Entonces, ¿cuándo llega realmente Mociño? Entonces, Mociño llega hasta 1790. 24 de marzo de 1790, y llega a la tercera expedición botánica. Y en esa expedición tan compleja y tan, tan grande, es cuando lo comisionan para ir más al norte, hasta Nutca, Canadá, en 1792. Prácticamente de una expedición que todavía casi ni terminaba, ya le estaban pidiendo que fuera a otra excursión. Y hacia 1795 hasta 1799 fueron rumbo a Guatemala y llegar hasta Nicaragua. Aquí está la ruta que siguieron, obviamente que era la ruta hacia el noroeste de la Nueva España, de México, que es pasando por Querétaro, luego la parte de Jalisco, Michoacán, llegando a Nayarit, Tepic, y llegando a Sinaloa, y finalmente hasta llegar a Los Álamos y a Chihuahua. Es increíble que esta zona tan, tan colectada y tan, podemos observar la, 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 los tipos de vegetación que había en esa zona, y es increíble los lugares que visitaron estas, estos expedicionarios. Entonces, pues llegando primero, saliendo de la Ciudad de México, lo primero que llegaron fue a San Juan del Río, en 1790. Y ahí colectaron una, en Forbiacea que se llama la sangre de Drago, que es una planta medicinal, que hasta la actualidad todavía, este, que se consume, y una bursera fargaroides, del matorral serófilo, de una zona semidesértica. También, la abiznaga de barril, de acitrón, también la colectaron en Querétaro, casi, pegado a Guanajuato, en 1790. En Michoacán, una zona muy visitada, fue la Coguayana, en 1791, colectando una cuacia amara. Después llegaron a Tepic, en las montañas altas de Tepic, colectaron una meloquia especiosa, de un bosque montañoso de coníferas. En 1791 llegaron a Jalisco, y de ahí a Sonora. En esta lámina de la izquierda, dice Nutka, Nutka, pero yo creo que ahí se equivocaron, porque esta planta, que es una planta endémica, que es principalmente de la zona de Sonora, entonces no pudieron haberla, haberle puesto Nutka, fue un error que encontraron, digo que se halló en esta, en este análisis de las láminas, y la del lado derecho, es una cantace, de los matorrales de la planicie costera. Y aquí está, llegando a Tepic, y luego a San Blas, ahí es donde les avisan, que tienen que ir, a hacer una valoración, de una región, en el que son los límites, de la Nueva España, en Canadá, que es la isla de Nutka, y luego va acompañado, de Maldonado, otro, otro, este, expedicionario, que él llega hasta la bahía, de Bucarelle. Aquí se van en una fragata, en una fragata, que llega a Nutka, y ahí es donde se realiza, muchísimos estudios, más bien antropológicos, además de las cuestiones botánicas. En Canadá, pues aquí, colecta una cana índica, que es una planta comestible, y una euforbiace, jatrofa podágrica, que, pues, se ve que, que las empezaron a pintar, se acostumbraba a pintar, nada más una parte, y luego ya, en, en, en la zona, donde ya, pernoctaban, o que ya se quedaban, este, terminaban, de dibujar, el, las demás plantas, hacían el bosquejo. Y sobre esta, las noticias de Nutka, fue muy importante, que sacó este libro, este mociño, que no lo, no lo vio, lo vio, lo quería publicar, pero, finalmente, lo publicaron, como manuscrito, pero, habían salido, estas láminas, del lado derecho, ustedes pueden ver, que se parecen mucho, al original, que es, las del lado izquierdo, pero, estas fueron hechas, por Miguel Albain, quiere decir, que le vio, el original, y copió, la lámina, y son las láminas, que salen, en los estudios, publicados, de Nutka, pero, no son, de Miguel Albain, sino, son de Anastasio, Anastasio Echeverría, copiado, por Miguel Albain, y esto, mira que hay otra, que se ve exactamente, que la, que lo copió, directamente, de Anastasio Echeverría, la lámina, este, 146, pero, para la publicación, de las noticias, de Nutka, utilizaron, estas, estas, que eran, este, en blanco, y negro, y aquí, está, el manuscrito, que hizo, Somociño, de las noticias, de Nutka, finalmente, en México, Carreño, un investigador, de la universidad, publicó, las noticias, de Nutka, pero, sin las láminas, y ya, Fernando Monge, y Miguel del Olmo, y también, el, el doctor, Javier Lozoya, publicaron, ya más reciente, en el siglo pasado, publicaron, este, las noticias, de Nutka, pero, con las láminas, que les digo, que son de, Albain, y de Lindo, pero, que realmente, son, de los expedicionarios, de la época, son copias, aquí, está, la, la, la excursión, la cuarta excursión, por, por decirlo así, ya no le llaman, cuarta excursión, sino, hay dos, dos, dos lugares, que visitaron, la primera, es, C.C. se fue, a la guayana, Azteca, y Monciño, se fue, a la Mixteca, pero, finalmente, se, se lograron reunir, en Veracruz, entonces, esta, estas, estas zonas, pues, realmente, ir a, por ejemplo, a Veracruz, era una zona, muy, muy llena de ríos, y llena de, complicaciones, para poder, este, ¿cómo se llama? ir, o sea, si podían llegar a Córdoba, había, los caminos, a Córdoba, pero, llegar, a la parte, de los Tustlas, era la complicación, y aquí, podemos observar, más, con detalle, el, las rutas, que siguieron, este, C.C., que, C.C.C.C.C.C.C.C.C.I. fue a Jalapa, Mociño, también, más bien, Mociño, se fue, hacia Puebla, y se fue a Córdoba, entonces, ahí, después, llegaron a San Andrés, Tuxtla, pero, ustedes observen, en este mapa, aquí, ahorita, ahorita, les enseño, el siguiente mapa, aquí, está una planta, que, colectaron, en, en Malacatepec, en Zitácuaro, una Cursea, Coccinea, de la familia Rubiace, de esa, de esa zona, también, colectaron, en Puebla, esto, todavía, no llegaban a Veracruz, colectaron, un Spacanthus, Janianus, una Cantace, de un bosque nuboso, también, un Heliocantus, de la familia Malvace, una Endémica, llamada, Cicuito, y, en Córdoba, colectaron, un Hibiscus Mutabilis, de la familia, de la Malvace, de una selva, baja Caducifolia, y, aquí, es donde, les quería, yo, enseñar, este, es un mapa, antiguo, del siglo, dieciocho, y, pueden observar, la cantidad, de ríos, y, para llegar, a Tuxtla, que dice, Tuxtla, con S, era, completamente, difícil, de llegar ahí, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomar un barco, tomar un barco, en Veracruz, y bajarse, cerca, en, exactamente, en Montepío, que era una zona, que, donde podían desembarcar, y, entonces, ir directamente, a los Tuxtlas, a los Tuxtlas. Ahí, en los Tuxtlas, pues, era clásico, la, la palma, real mexicana, de los bosques tropicales, fue la que, colectaron, y, finalmente, está, la última expedición, que, realizaron, hacia el sur, hasta llegar, hasta Nicaragua, pero, esto, regresan, ellos regresan, a la Ciudad de México, y, preparan, porque, tienen que tener, el permiso, y el dinero, para poder realizar, la siguiente expedición, y, aquí está, más o menos, ahorita, les voy a enseñar, cómo estaba, la orografía, de esta zona, tan difícil, para llegar, a Guatemala. Ahí, lo primero, que, saliendo de la Ciudad de México, el camino, más, directo, es, ir a Puebla, en 1795, en donde, ahí, colectaron, una rubiace, una bulwardia erecta, es una hierba, de San Juan, que estaba, en un matorral, y, luego, pasaron a Oaxaca, de Guantepec, era una zona, muy, también, muy comercial, una zona, que ellos, ellos usaron, todos los caminos comerciales, de la Nueva España, del comercio, que se usaban, donde, colectaron, un palo bolero, en 1795, en junio, y julio, y, como saben, que, se pone, en junio, y julio, o sea, como podemos saber, hasta, el mes, por, en el momento, que ellos describieron, la especie, y, dijeron, y florece, en junio, y florece, en julio, entonces, por ahí, fue, el rompecabezas, que se tuvo que armar, para tratar, de sacar, las fechas, de colecta, de estos expedicionarios, entonces, aquí, podemos ver, la zona, llena, de cordilleras, rumbo, hacia Guatemala, y rumbo, hacia Nicaragua, entonces, como, como fueron, pasando, por toda esta zona, que queda, prácticamente, inhóspita, para los caminantes, los que iban en camino, fue, fue, por la costa, ahí, podemos ver, la línea punteada, que es el camino, el que va, el camino, que va directamente, hacia, hacia Centroamérica, en Guatemala, pues, colectaron, el, el mamey, una planta, muy conocida, en 1796, agosto, diciembre, lo sabemos, porque es cuando, está, viendo, la fructificación, de esta planta, y, pues, Mocinho, si hizo, la, la flora de Guatemala, que no la publicó, hizo los manuscritos, y, finalmente, ya en el siglo, 20, Maldonado Polo, publicó, una, una flora facsimilar, que es la flora de Guatemala, de José Mariano Mocinho, en el Salvador, colectaron, un maquerio salvadorense, de la familia Favace, que se llama, uña de gato, en Nicaragua, que fue lo más lejos, que llegaron, fue, colectaron, un desmodemium, infractum, también de la familia Favace, y, es el zapote de Mico, también en Nicaragua, el zapote, no, no es, hay un error, la anterior no es, este es el zapote de Mico, este, que es un zapote, ahí se ve claramente, y, aquí podemos observar, que, realmente, Mocinho, pues, tenía pensado hacer muchas publicaciones, y dejó una cantidad de manuscritos, que, ahora, pues, están, publicando, en parte, ya han sido una época, en donde se han empezado, a, a estudiar estos manuscritos, para poder entender, las ideas, y la forma, de trabajar, de estos expedicionarios, claro, que Mocinho, pues, no le alcanzaba el dinero, para, para, este, ¿cómo se llama?, para vivir, de lo que le pagaban mil pesos, mil pesos, al año, y eso, a veces, no le alcanzaba, entonces, tenía que hacer, también, de médico, entonces, en algunas, y, también, a los lugares, que llegaba, si había un problema, por ejemplo, de lepra, o, por ejemplo, de, de, de algún, del vitíligo, o, un problema, del añil, que ya no, ya no, ya no se sacaba, la producción, de, en Guatemala, del añil, entonces, ellos se dedicaban, a hacer el estudio, este, de estas, de estos problemas, que se presentaban, cuando llegaban, a esos lugares. con esto, prácticamente, ahí terminan, las funciones, en la Nueva España, de Mariano Mociño. La segunda parte, de su vida, de 1700, de 1804, hasta, prácticamente, 1820, que es la, 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 la fecha, el año, de su muerte, pues, estuvo, comisionado, en varios lugares, allá en España, porque ahí, les dicen, termina, la expedición, y tienen que regresar, a España, con todos, los materiales, que habían, colectado, y que habían, y manuscritos, que habían, realizado, en la Nueva España. Otra parte, pues, más bien triste, de, 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 de Mociño, fue que, ya estando en España, España, él, estaba, eh, con, Bonaparte, y le llamaron, a francesado, y por lo tanto, tuvo que exiliarse, de España, que esto le valió, a Agustín de Candol, le, 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 tuvo una, un acercamiento, con esta persona, en donde conoció, las láminas, que mandó, pintar, en nueve días, por cien damas, pintoras, en, en, en Ginebra. Entonces, porque Mociño, se las presta, a de Candol, pensando, que esto, ya no se iba a publicar, y que prácticamente, ya, esto estaba, prácticamente, eh, terminado. Finalmente, él saca ciento, ciento, ah, son ciento veinte personas, en diez días, y, dibujan mil cien láminas. De Candol, al retornar, a España, ve una posibilidad, de regresar, con algo, del producto, del, de la expedición, y qué cosa era el producto, las láminas. Por lo tanto, le pide a De Candol, que se las devuelva. Y eso hace que, las, De Candol las pinte, apresurada, apresuradamente, y finalmente, llega, Mociño, con las láminas, a España, pero, ya estaba, prácticamente, eh, muy enfermo, y, en mil ochocientos veinte, fallece Mociño, y aquí tenemos, en el Instituto de Biología, tenemos copia, de su certificado, de defunción. Entonces, posteriormente, entre mil ochocientos veintiséis, y dos mil quince, una cantidad, de producción, póstuma, de Mociño, ha sido realizada. No voy a, a hacer hincapié, en cada una de ellas, principalmente, voy a, voy a, 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 a comentarles, dos obras importantes, que es, la planta, planta, nova España, y flora mexicana. Esto, fue idea, de los mexicanos. Investigadores, del Instituto Médico Nacional, José Ramírez, Alfonso Herrera, y Manuel Villada, y también, Fernando Altamirano, dijeron, vamos, a publicar, los manuscritos, que, que, ellos sabían, que estaban, en, en Madrid, y publicar, esta obra, con las láminas. Pero, esto fue una tarea, bastante difícil. Primero, copiar los manuscritos. Nosotros, en el, en el acervo histórico, del Instituto de Biología, tenemos, los cuadernos, del copista, que fue a España, a copiar, los manuscritos, de José Mariano Mociño. Finalmente, lograron publicarla, pero, no publicaron las láminas, porque las láminas, finalmente, cuando Mociño, fallece, las láminas, desaparece. Entonces, esto es una, una gran desdicha, para, para España, pero, eh, estaban las mil láminas, que había sacado, de Candol. Entonces, dijeron, pues, vamos a sacar, copias, de las láminas, de, de que están, allá, en Ginebra. Pero, finalmente, esto, aquí está, también las tenemos, en el archivo histórico, aquí pueden ver, el lado izquierdo, la letra A, es la original, la B, es la lámina, que pintó, de Candol, las láminas, de las damas, de Ginebra. Y, finalmente, en la letra C, ustedes ven, la calca, que hizo un dibujante, de la lámina, de, este, de Candol, de las láminas, que están, allá, en Ginebra. Y, eran las que pensaban, publicar, ya, nada más, como si fuera un dibujo, no, no una acuarela, sino como un dibujo, en la flora, mexicana, que publicó, el Instituto Médico Nacional. Pero, aquí viene, en el momento, que se publican, estas dos obras, es, parte, prácticamente, el conocimiento, de Mocinho, de C.C. y de la Real Expedición. Esto, ha sido, un gran, trabajo, que realizó, el doctor Macboh, de la Universidad, de Michigan. Allá, prácticamente, le duró, treinta años, desentrañar, todos los, los resultados, de la Real Expedición, que publicó, hasta el dos mil. Pero, claro, antes, estuvo publicando, muchas otras, artículos, fragmentos, y partes, y capítulos, de la Real Expedición Botánica, a Nueva España. en 1981, por razones, aparecen, las láminas, originales, después de que, se habían perdido, desde, 1820, y el Instituto, Juan, compra, esas láminas, a, a una familia, que es la familia, a Turner, y, en, compra, que son dos mil láminas, y que ahora, están, para, el, el orgullo, y el conocimiento, y el estudio, de los botánicos, pues, de todo el mundo, ¿no? Entonces, en el 2009, el doctor Jaime Labasquida, adquiere, la posibilidad, de publicar, estas láminas, en el marco, del centenario, de la Universidad, Nacional Autónoma, de México. Pero, otro, otro, gran problema, otro gran, de este, rompecabezas, que se fue armando, está el hermario. Actualmente, se supone, que se llevaron, el ejemplo, los ejemplares, que eran aproximadamente, 20 mil, ejemplares, y que México, se quedaba, con una copia. ¿Quién se quedaba, con la copia? Vicente Cervantes. Vicente Cervantes, se quedaba, con un, con un duplicado, pero eso, no aparece, en ninguna parte. Nosotros, yo, yo, como curador, del acervo histórico, del herbario, nacional, han aparecido, exactamente, 71, ejemplares, de esa época. Y fue, por, gracias, al, museo nacional, que le compró, los curadores, del museo nacional, le cole, le compró, a la familia, de Vicente Cervantes, esos ejemplares, para que estuvieran, en el acervo, institucional. y es como, llegaron, hasta nuestras manos. La mayoría, de los ejemplares, pues, son los que se encuentran, que son, ocho mil, cuarenta ejemplares, y hay, ciento diecinueve, láminas, también, en el Jardín, Botánico de Madrid. Aquí, está, les presento, un, 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 que revisó, el doctor, Macboh, y está ahora, como tipo, de esta especie. Pero aquí está, que tenían las, este, las láminas, los manuscritos, y el hermario. Vamos a empezar con las láminas. Lo primero que hacían los expedicionarios, era poner la clase, y el orden. Aquí ustedes pueden ver, no sé si observan aquí, en esta parte, pueden observar el número cinco, y el número uno. El, número cinco, es la clase, que tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco estambres. entonces, es una pentandria. Y solamente tiene, un pistilo. Aquí se ve. Entonces, el, aquí está el pistilo. Por lo tanto, es de la uno, el del orden uno, es monoginia. Entonces, es una pentandria. Es lo primero que ponían, en todas las, como buenos botánicos. Este número, originalmente, empezaron a numerar, todas las láminas. Estas láminas, las pusieron, en el manuscrito. flora mexicana, y con, 207. Y correspondía al 207. Ah, pues qué fácil. No hay ningún problema. Si ya está señalado aquí, pues rápidamente, le ponemos el número. Pero, ¿qué pasó, con la familia, Turner, o con los libreros, que se quedaron, con las láminas, de mozín? ¿Qué pasó con ellas? Pues las encuadernaron, porque para que no se maltrataran. Pero, como eran de diferente tamaño, las recortaron, para que todas fueran del mismo tamaño. Entonces, toda la información, que había, en el, en las láminas, pues se perdió, porque había mucha más información, que habían puesto los, los mozín, o C.C. y los otros expedicionarios, que, pues ya no sabemos, qué era lo que tenía. Entonces, aquí se fue desentrañando, pues todas las, las, las marcas. Se ponía principalmente la especie, y, la planta que venía de Hernández, y es la página 408, y esta es la página 408, del Tesaurus, Hernández, en 1651. Y aquí hay una letra, manuscrita. Esa es la letra de, Agustín de Candol, cuando tuvo en su poder, las láminas, que le prestó, mozín. Esta ya se llama, colección Torne, número 6, 0, 210, que fue ya en el, en el, en el Instituto Hunt, que está allá en Pittsburgh, Estados Unidos, ya le puso, el nombre de la familia, y le puso un número. Entonces, esto ya tiene una, 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 un catálogo, de la lámina. Y entonces, aquí ya se empezó a, lo que hizo Macbó, fue juntar, fue juntar, este, el herbario, aquí está el herbario, de la datura máxima, que son estos florid, y, un dios, y, ver, si coincidía, con la lámina, y con la descripción, de esta especie. En este caso, pues aquí, vamos a ver en otras, si tiene, pero resulta, que solamente, máximo, 500 láminas, tienen este número. O sea, que llega hasta el, 400, no sé, 90, algo así, no llega a más de 500, y todas las demás, que son 2,000 láminas, no, tienen, el número. Entonces, un preguntar, la descripción, la lámina, y el herbario, un verdadero, rompecabezas. Aquí, en este caso, bueno, pues está el 43, si coincide, está el nombre, de Náhuatl, de Hernández, con la página, y esta, en 1781, 9, Mocinho, describía, con exactitud, esta planta, en un acto público, en Bolotánica, y que está publicado, en una gaceta, de México, en donde señalaba, esta plumeria, rubra. Aquí está, bueno, está la descripción, de Hernández, ya nada más, que aquí, ya está, puesta la, la descripción, eh, porque eso tenían, de encomienda, aquí también, esta es otra, el, el, el cempasúchil, el clásico, cempasúchil, pero, aquí empiezan, los problemas, qué pasa, flora mexicana, y ya no hay, número, entonces, cómo, cómo, podemos, juntar, esta planta, pues, con la descripción, pero, no necesariamente, a veces, las descripciones, sin una referencia, es totalmente, casi imposible, de encontrar, la lámina adecuada, y aquí está, una, una planta, de, de Puerto Rico, aquí le pusieron, Zaybonito, que es más bien, Aybonito, de Puerto Rico, y si ustedes observan, mire, florece, en mayo, entonces, sabemos que esto, fueron, hasta 1795, llegaron, finalmente, terminaron en el 99, pero, sabemos, que fue en mayo, en donde, encontraron, la flor, entonces, podemos, empezar, armar, el rompecabezas, ¿cuántos nombres, encontramos, aquí, en Mociño? 4,262, nombres, de plantas, y animales, casi, mil, eran especies, nuevas, para la ciencia, y de ejemplares, de herbario, pues, eran 20,000, pero aquí, ya le estamos poniendo, 114,000, porque, hay una dispersión, de ejemplares, de herbario, hubo un botánico, que las vendió, en España, y entonces, actualmente, ya nada más, son, 8,000, pliegos, identificadas, con base, en el sistema, del lineo, y usaron, algunos, otros autores, pero, principalmente, la base, fue, clineo, y 1,800, láminas, de plantas, y 200, de animales, y esto, es lo que tenemos, ya ahora, reunido, que podemos, empezar a unir, con las diferentes, técnicas, de, de estudios, tanto, de estudios, botánicos, como de estudios, históricos, y, de pesquisas, que se están haciendo, este, y se han hecho, alrededor de este tiempo, tenemos, 3,544, plantas vasculares, tenemos, 22 helechos, tenemos, muy poquitos musgos, 9, algas, pues si hay, hay 14 algas, o sea, que si se metieron al mar, hongos, hay 18, líquenes, 68, esto, es lo que no, no me, no me checa, porque yo creo, que estos líquenes, los colectó, Vicente Cervantes, porque realmente, no hay, las descripciones, de los líquenes, sino que nada más, están las colectas, pero es del herbario, que compró, el museo nacional, a la familia, de Vicente Cervantes, entonces, aquí está, el número, de, grupos taxonómicos, que estudió, mociño, él estudió, las plantas vasculares, o sea, que era un botánico, los helechos, los musgos, los hongos, y las aves, es algo, realmente, insólito, de ver, que también, hizo un manuscrito, sobre aves, y aquí está, la distribución, para que sea una distribución, más o menos, rápida, de observar, vemos cuáles son, las familias, más abundantes, podemos ver, que la familia composite, la familia leguminosa, la familia orquidace, y, las aves, entonces, sabemos aquí, los grupos importantes, que tuvieron que identificar, estos expedicionarios, aquí está también, en otra forma, son las láminas, podemos ver, que las compuestas, las leguminosas, las orquidias, tenemos aves, y aquí tenemos, las láminas de peces, pero estos peces, fueron colectados, por, un, colaborador, de CC, en Cuba, entonces, estos, estos, estos peces, también hay un manuscrito, de peces, pero el manuscrito, está hecho, por Martín de CC, y esto, era lo que, les quería mostrar, esto, ya hecho, por computadora, fueron, al centro, a los alrededores, de la Ciudad de México, y aquí está, Castillo de Chapultepec, Coyoacán, Desierto de los Leones, Iztapalapa, el Desierto de los Leones, el Real Jardín Mexicano, San Agustín, y San Ángel, aquí están, todas las zonas, que colectaron, y, en la primera, y segunda excursión, cuando fueron a Toluca, y fueron, a, los alrededores, en la Ciudad de México, que es el Valle de México, a Cuernavaca, y este, es un mapa, ya, más detallado, de la parte, central, de México, está la parte, central, la parte, del noroeste, y la parte, y la parte, de, el, el, del litoral, de la planicie costera, del Golfo de México, entonces, aquí, por aquí, están, los Tustlas, y esta, esta, este, este mapa, pues, todavía no terminamos, de, de hacer toda la, la, la base de datos, porque nos falta todavía, todo lo del sur, y todo lo que fueron al norte, hasta llegar, hasta, la red, este, los Álamos, y Chihuahua, y aquí, están, las plantas, que sí, efectivamente, sí, se parece el ejemplar de herbario, a la planta dibujada, esto es una salvia, gesniflora, en donde podemos ver, que esto está en, en, en Madrid, MA, es la sigla del herbario de Madrid, y esto es, la colección Turner, que está, en, el Instituto HON, en Pittsburgh, aquí, podemos ver, otra, otra planta, que se parece muchísimo, a la, a la ilustración, y que además, ustedes pueden observar aquí, el tipo, de, de, de dato, que es una, es una letra, la letra es de José Mariano Mociño, lo, pueden ver, bien, que es la clase 2, y, es, el orden 1, entonces, y, todavía, aquí tiene un número, 92, entonces, sí, todavía, llevan cierto orden, y se pueden unir, estas partes, de estos, aquí hay otra, es una salvia, fulgens, que se parece muchísimo, el ejemplar, a la, pero, en otras etiquetas, pues prácticamente, nada más está, el puro nombre, y, una N, que significa, nueva especie, sabían que era nueva especie, aquí está, una, novelia, pascuaresis, que, que la, la iban a, a publicar como nueva, si la hubieran publicado, en su tiempo, y, esta es letra, de CC, vean perfectamente, hacen la clasificación, lineana, 19 y 6, y, a veces, se puede lograr, observar, la localidad, pero, generalmente, se saca, a través de deducción, y de los estudios, que hicieron, este, de la floración, y de los manuscritos, y de los cupones, que, que entregaban, cuando cobraban, su sueldo, entonces, aquí está, otra, otra planta, que se pudo unir, se pudo unir, el ejemplar de herbario, y aquí es letra, de Vicente Cervantes, aquí está la clasificación, lineana, está la planta, la salvia, pascuaresis, y la descripción, habita en pascua, pascuaro, y florece, en agosto, es una planta, anual, en 2010, la doctora Paloma Blanco, junto con dos mexicanos, que es el doctor Adolfo Espejo, y Ana Rosa López Ferrari, publicaron el catálogo, de las, del herbario, de 8,040 pliegos, de los 20,000, que suponen que hay, y aparte, los duplicados, que había, en México, que jamás, se volvieron a encontrar, entonces, esto, fue estudiado, por 288, botánicos, se actualizaron, los nombres, se identificaron, las que no estaban, identificadas, y se hizo, este catálogo, que es, realmente, una, que está, por separado, pero, que ahora, sí podemos, tratar de unir, entre la, ilustración, la descripción, y, el ejemplar, verbario, y esto, cómo ha sido citado, a pesar de que, no publicaron ellos, en su tiempo, que hubiera sido, una gran obra, y, realmente, lo podemos ver, ahora, porque ya está publicado, por la universidad, entonces, podemos observar, de todas maneras, que desde, desde el siglo XIX, el siglo XX, y hasta la actualidad, siguen siendo citados, los ejemplares, y el material, de Mosín. Esta es la obra, que se, que publicó, en la, en la editorial, siglo XXI, con auspicios, de la universidad, y fue, por motivos, del centenario, de la universidad, autónoma, de México. Las conclusiones. La información, obtenida, por C.C. y Mosinio, es relevante, en el trabajo, botánico, y sigue siendo, todavía, hay cosas, que, como les digo, todavía, podemos unir, el ejemplar, del barrio, el manuscrito, de la descripción original, que ya, muchas veces, ya los tenemos, ya están publicadas, y recientemente, publicaron, Plan de Nueva España, por una publicación, de la UNAM, y, ahora, que tenemos ya, el catálogo, de herbario, podemos hacer, más trabajo, botánico. El tener, casi toda, la información completa, se podrán hacer, nuevas consideraciones, sobre la flora mexicana. La obra de Mosinio, ha tenido, un fuerte impacto, en la botánica mundial, y a pesar, de todo esto, del impacto, y de lo que ha sido, ha sido estudiado, tanto, este, estos, esos trabajos, tan difíciles, difíciles, que han sido, desmenuzar, y entender, la forma, de trabajar, de estos botánicos, y entender, para poder, sacar resultados, realmente, ha llevado, muchísimo, casi, prácticamente, 200 años. Muchas gracias.